En esta ocasión vamos a presentaros otras oportunidades que ofrece Europa Creativa para el sector editorial y del libro. La primera parte ha estado focalizada en la que es específica para este sector y en esta segunda os vamos a contar otras líneas de nuestro programa en las que también tienen cabida proyectos relacionados con el sector editorial, la literatura, etc. Y que os pueden ser también interesantes sobre todo para avanzar en esa internacionalización. Que quizás alguna de vuestras editoriales todavía no estáis en el momento, no tenéis los recursos para avanzar un poco en ese sentido. Bueno, pues aquí hay ciertas oportunidades que os pueden ayudar a tomar el impulso. ¿De acuerdo? Entonces doy paso a Carolina. Bueno, hay que ver que cada convocatoria tiene lógicamente sus criterios de elegibilidad. Por supuesto, todas tienen que estar dentro de ese listado de los 40 países participantes, tener ese número PIC y luego en general al líder se le pide esa trayectoria legal mínima de dos años. En cuanto a proyectos de cooperación, es realmente nuestra línea estrella en general, si hablamos ya de las ayudas disponibles para todos los sectores culturales en general, porque es la que tiene un presupuesto muy alto y sobre todo admite más diversidad y tipología de actividades que se pueden plantear. Estas ellas son para proyectos culturales transnacionales con dimensión europea, lógicamente, sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que el proyecto puede generar ingresos, pero no beneficios. Esa es la diferencia. Que se planteen en el ámbito de los sectores culturales y creativos. El proyecto puede centrarse en un solo sector o en varios. Hay dos posibles objetivos y hay que elegir uno. Luego veréis que tenemos aquí proyectos seleccionados en el ámbito literario y del libro. Por un lado, el objetivo tradicional, que este viene de, bueno, muy de antiguo, de impulsar la creación y la circulación transnacional de artistas y otros profesionales de la cultura y las obras y contenidos digitales. Y luego otro, que está más centrado en impulsar la capacitación de estos sectores y sus profesionales y su internacionalización para promover el talento, innovar y ayudar a desarrollar nuestras ICCs por su potencial económico, ¿no? Como industria. En cuanto a las prioridades, hay seis posibles. Y hay que articular la propuesta en torno a una o dos, no más. Y además esto es mejor así, que te obliguen a acotar, porque cuanto más quieres abarcar, luego más difícil es asegurar que vas a conseguir todos esos resultados esperados, ¿no? Entonces, la primera de ellas es el desarrollo de audiencias, que se trata no solo de aumentar tus públicos, sino también de mejorar el engagement o ese compromiso, fomentar la participación activa de esas audiencias, pasa también por diversificar, bueno, etc. La prioridad relacionada con la inclusión social, que tiene que ver con favorecer tanto la participación en cuanto a los profesionales de estos sectores en las propuestas, como también en relación a las propias audiencias, ¿no? Y esto está muy relacionado, muy relacionado lógicamente, con la accesibilidad. Hablamos de inclusión por distintas cuestiones, por entornos sociales y geográficos, si hablamos de diferentes discapacidades, etc. La sostenibilidad, que mencionamos antes, cuestiones relacionadas con reducir el impacto medioambiental y no solo a la hora de producir y ejecutar esas actividades, sino también en cuanto a la sensibilización hacia estas cuestiones a nivel profesional y también a las audiencias. La digitalización, que no se trata tanto de digitalizar y escanear contenidos, sino proponer soluciones innovadoras para adaptarse a los retos del entorno digital. La dimensión internacional, que en este caso se refiere a algo muy concreto y más relacionado con la capacitación y la formación de los profesionales, porque en un sentido genérico de dimensión europea e internacional, tienen todos, puesto que es obligatorio trabajar con socios. Y la sexta, que tiene que ver con apoyar al sector cultural ucraniano, que va más allá de incluir un colaborador, un partner ucraniano, sino a realizar alguna propuesta que realmente pueda ayudar a apoyar la resiliencia de las organizaciones que están allí o organizaciones y profesionales que están allí o que han tenido que desplazarse y seguir trabajando desde otros lugares. Y luego, bueno, hay requisitos sobre el consorcio, que ahora veremos, el número, y en cuanto a las categorías, son tres. Es verdad que no todos los años se publican todas. Por ejemplo, en la última convocatoria no se publicó la mayor escala, también con la idea de dar más oportunidades a los proyectos más pequeños y de organizaciones más pequeñas. Entonces, bueno, la categoría menor te exige un mínimo de tres organizaciones de tres países diferentes y la subvención llega a 200.000 euros correspondiendo con el 80% de los costes totales del proyecto. Si vamos a la escala media, ya hablamos de cinco países participantes, la subvención asciende a un millón y la cofinanciación va bajando. Cuanto mayor es la subvención, también más se reduce la cofinanciación europea, aquí es del 70 y en la mayor escala hablamos de proyectos de gran envergadura que tienen que lograr un efecto estructurante, un impacto considerable y el mínimo es de diez países con una subvención de dos millones de euros que se corresponde con el 60% de los costes totales. Y la duración máxima independientemente de la escala es de 48 meses. No hay duración mínima pero al final hay que pensar también en que hay que hacer propuestas que vayan a lograr un impacto significativo en su escala pero un cierto impacto. Entonces, no sé, si haces una propuesta de un proyecto de nueve meses o un año pues igual no es la mejor opción. Los proyectos beneficiarios os recomendamos mucho y volvemos a insistir que consultéis la plataforma de resultados. Está también la de la sección de resultados del propio portal que os mostramos antes que gestiona las convocatorias y los proyectos beneficiarios y en nuestra página web nosotros también tenemos ahí una sección hemos publicado todo el periodo anterior y además vamos periódicamente sacando informes anuales desde nuestra oficina. Es muy interesante ver lo que se ha financiado no solo para inspirarte por tu propuesta y orientarte sobre lo que realmente podrías proponer o no sino también porque los propios proyectos que están en ejecución muchas veces ofrecen oportunidades muchas veces a nivel mucho más directo como digo algunas veces te permite entrar por la puerta de atrás ¿no? de a lo mejor eres un eres un escritor o un editor y tampoco te apetece ahora no es el momento para ti de presentarte presentar todo un proyecto liderado por ti pero hay otros proyectos ya beneficiarios que ofrecen la participación que además en muchos casos casi siempre es gratuita para participar y beneficiarse de talleres eventos cursos de formación residencias artísticas o espacios de cocreación o sea que hay muchas oportunidades ahí nosotros en las redes sociales lo vamos publicando y también recomendamos mucho la red On The Move porque ellos reciben más sistemáticamente toda esa información y siempre lo vuelcan y bueno y también los propios resultados manuales toolkits muchas veces nos llegan proyectos que proponen hacer desarrollar algún tipo de herramienta que nosotros sabemos que ya se ha desarrollado o que puede ser un buen punto de partida para lo que ahora se quiere proponer esta es la plataforma de resultados que te permite buscar por sector cultural o por la línea de financiación o si quieres ver en cuáles han participado entidades españolas o por palabra clave por ejemplo si pones libro o sector editorial y estos son los enlaces de las otras fuentes el de la izquierda es nuestra web ahí tenemos también la sección de búsquedas de socios y también hay una parte de búsquedas de socios en el portal funding entiendes pero esa solo se abre cuando una vez que se abre la convocatoria en cambio por ejemplo nuestra web empieza a abrirse antes todo depende de cuando se arrancan las entidades europeas a enviarnos las propuestas pero desde unos cuantos meses antes ya se puede ver vale ahora en cuanto a para haceros un poco una muestra de casos prácticos ¿no? ¿qué proyectos en el ámbito del libro y de la edición han sido beneficiarios de proyectos de cooperación? pues tenemos varios uno de ellos el CELA ha tenido ya tres fases fijaos lo exitoso que ha sido que ya va por la tercera empezó en el 17 siendo un proyecto lógicamente más más pequeño creo que ahí bueno ahí tenía muy muy pocos socios bueno creo que empezaron con 6 que tampoco está mal y ha ido escalando a medida que también iba creciendo el programa y pasando de cambiando de de categoría pero siempre en torno a esa idea de conectar a artistas emergentes literarios tenía tres enfoques ¿no? primero esa palabra clave ¿no? emergentes o dando énfasis no solo a los autores sino también a traductores traductoras emergentes y la idea era conectarlos con toda la industria editorial a nivel fundamentalmente europeo y con las audiencias europeas ¿no? esa gran estrategia de bueno de conexión y de networking entonces como digo empezaron en el en el 17 después hubo una siguiente fase que es la que muestra la diapositiva que empezó en el 19 ahí ya fueron subiendo el número de socios ya eran 10 socios uno desde el principio contaba ya con un socio español también la escuela de escritores y veis que fueron integrando a organizaciones pues de toda Europa de Rumanía Italia Bélgica bueno entonces la idea era eso impulsar a una serie de escritores emergentes y traductores que se han ido beneficiando de una serie de actividades tanto de de capacitación y de formación como de de networking pues por ejemplo con un programa multinacional de residencias por ejemplo talleres de talleres de escritura creativa clases magistrales con el fin de preparar no solo a nivel creativo sino de cara a entrar a esos mercados tan tan competitivos no luego también pues la idea era hacerles partícipes meterles en campañas de marketing de publicidad internacional llevarles a giras no solo a ferias de libros internacionales sino también en festivales literarios generar redes de contactos y bueno conectarles de muchas maneras esta es ya la última fase que empieza el año que viene como veis por el importe o sea pasó de una primera fase en la que la subvención era un poco superior a los 500.000 euros hasta llegar a una subvención de casi dos millones siempre con ese el mismo líder holandés se mantiene la participación española pero va subiendo como digo el número de beneficiarios de entidades participantes y bueno es verdad que en esta última edición ya han ido incorporando el proyecto se va enriqueciendo no solo creciendo en escala sino de creciendo también con otros propósitos y objetivos como temas de adaptación a la transición digital y verde vale ahora señaros otros dos proyectos liderados por una misma entidad la asociación de editores del país valenciano con un proyecto que lo mismo ha ido escalando porque en el fondo el objetivo básicamente era era el mismo ¿no? un proyecto de cooperación que fue por primera vez seleccionado en 2016 pero fijaos como han sabido actualizarlo y hacerlo crecer hasta hasta la actualidad ¿no? entonces bueno al inicio se trataba de pensar ya en estrategias centradas en la preservación y en el impulso de nuestra literatura sobre todo de lenguas minoritarias ¿no? o minorizadas pero igual aquí se centraban más en la colaboración con los editores la subvención en la primera fase fue más pequeña que no llegaba a los 200.000 euros con dos socios que como habéis visto antes es el mínimo ¿no? que en este caso eran de de Rumanía y de Lituania y recientemente pasaron ya a hacer un proyecto más grande la financiación es mayor ya hablamos de más de 600.000 euros de subvención europea con siete socios y cuenta con dos entidades además españolas ¿no? una es la asociación de editores en euskera y luego es una una entidad especializada en la edición y comunicación de Granada creo ¿no? y luego bueno hay muchísimos más ¿no? este también Aldousap que es la idea es de construir puentes en el ámbito literario y en el sector del libro realmente esto ha ido funcionando como una gran red europea de ferias de libros ¿no? la subvención como es de escala pequeña no ha llegado a los 200.000 euros este proyecto ya bueno tiene unos años en el empezó en el en el 16 pero con un gran elenco de de socios como podéis ver que tiene también un socio español la fundación Germán Ruiz Pérez y bueno la idea era esa promover la internacionalización del sector y también la innovación de los formatos de los libros presentándolos también en las ferias hay también el networking era muy importante y bueno dejo paso a Isabel y luego vuelvo a contaros otra más bueno pues esta es otra línea esta de proyectos de cooperación que acaba de comentar Carolina como hemos dicho no solo os puede interesar como coordinadoras según el momento en el que os encontréis igual no queréis iniciar un proyecto propio pero os interesa incorporaros como socios en proyectos bueno y estoy mirando a Usío porque él lo conoce bastante bien porque habéis formado parte de al menos tres proyectos entonces aquí tenéis un caso práctico que os puede dar más detalles luego podemos hablar un poquito más de eso pero lo que queremos transmitir es el mensaje de que según en el momento en el que estéis podéis optar por presentaros vosotros o incorporaros como socios hay diferentes niveles de participación dentro de los proyectos europeos en el caso de Cartus Move Europe que es una línea que comenzó con el nuevo programa y que viene de un proyecto piloto que se llama Ipportunus que quizás os suena esta es una línea que va dirigida para apoyar a la movilidad individual de artistas y profesionales de la cultura y aquí por supuesto entra el sector de la literatura estas ayudas van dirigidas a la música a la literatura arquitectura patrimonio cultural diseño y diseño de moda artes visuales artes aciánicas también por si conocéis a gente de estos ámbitos aquí en Galicia que sepan que existe y dentro de la literatura pues tienen cabida escritoras editores cualquier profesional en el ámbito del libro entonces ¿cuál es el objetivo principal de estas ayudas? bien pues si queréis realizar a título individual vamos a empezar con la primera línea porque dentro de Car2Smooth Europe están las ayudas a la movilidad individual y las ayudas para organizaciones de acogida ¿de acuerdo? entonces si a título individual queréis realizar una estancia en cualquier país participante ya sea para explorar en el sentido de realizar algún tipo de investigación para crear co-crear co-producir aprender educación no formal networking colaboración etcétera es decir los objetivos comunes de los proyectos de residencia que sepáis que esta ayuda puede ayudar a ayudaros a financiar vuestra estancia ¿de acuerdo? entonces actualmente la convocatoria de ayudas a la movilidad individual está abierta se cierra el 31 de mayo pero el próximo octubre se volverá a abrir y será ya la tercera y última convocatoria por ahora dentro del actual programa tiene bueno voy a explicaros una por una que sepáis que toda la información de estas ayudas tanto de cooperación como la que vamos a explicar tenemos webinarios específicos donde explicamos en detalle bases requisitos ejemplos etcétera esto va a ser un resumen muy general para que sepáis que están ahí las ayudas a la movilidad individual que cierran en mayo tienen deadlines mensuales esto que quiere decir que hasta el 31 de mayo los solicitantes pueden enviar su proyecto y se va a evaluar cada final de mes entonces ahora en febrero hay deadline en marzo también en abril y en mayo que sea sería el último si os interesará esta ayuda no lo dejéis para el mes de mayo porque el mes de mayo las solicitudes aumentan exponencialmente y por lo tanto hay más competencia y menos posibilidades las se pueden solicitar tanto a título individual como en pequeños grupos de hasta 5 personas la duración del viaje un mínimo de 7 días y un máximo de 60 días para las solicitudes individuales y un máximo de 21 días para las solicitudes de grupo de hasta 5 personas es necesario tener un panel internacional lógicamente en qué centro con qué editorial con qué agencia literaria en qué colectivo de escritoras o escritoras queráis participar en este de aquí vale pues firmáis una especie de carta de colaboración y mostráis a Carte Smith Europe que se va a ser vuestro partner internacional los gastos que cubre estas ayudas son viajes depende de la distancia ahí está un tope de 350 euros y 700 euros para aquellas personas que vayan a realizar un viaje superior a los 5.000 kilómetros también se tiene en consideración aquellos solicitantes que provienen de regiones ultraperiféricas en el caso de España de Canarias cuentan con el máximo de ayuda para poder realizar el viaje y por otra parte tenéis una dieta diaria de 75 euros al día según vuestra estancia pues se multiplica por la duración y unas cuantías máximas en el caso de que tengáis algún tipo de discapacidad o que decidáis ir con algún hijo o hija también hay apoyo familiar como he dicho si provienes de una región ultraperiférica también tienes un apoyo especial si tienes algún gasto de visa es un añadido no sale de esos 350 euros ni de esos 700 euros y el sistema de pagos es si tu proyecto es seleccionado te abonan el 75% al principio y el 25% restante al entregar el informe final se recomienda recomendamos solicitar estas ayudas al menos con 3 o 4 meses de antelación ¿por qué? porque el proceso se necesita recibir todas las solicitudes proceso de evaluación firma de acuerdo e implementación entonces si tenéis en mente realizar alguna estancia alguna residencia en algún país del programa contar con esos 4 meses de antelación para prepararlo todo importante porque nos hace mucho esta consulta la ayuda no es para financiar meramente los costes de viaje de un artista o un profesional para asistir a una inauguración de su exposición o dar un concierto etcétera para eso hay otro tipo de ayudas estas ayudas son para llevar a cabo un proyecto de mayor calado con la dimensión que sea necesaria según el día que sea el número de días que se haya decidido pero sí que tienen que ir más allá tienen que cumplir los objetivos que os he mencionado anteriormente os repito explorar crear aprender conectar y en el caso de organizaciones de acogida ahora lo vemos hay un quinto que es transformar y explicamos un poquito más en qué consiste la solicitud estas ayudas son de Europa Creativa Cultura pero quien las implementa y gestiona es el Gete Institute de Bruselas entonces todas las solicitudes se envían a través de su plataforma la plataforma del Gete Institute como os digo no os preocupéis tenemos un webinario súper completo explicando todo el proceso y además con personal del Gete Institute para que sepáis muy brevemente los contenidos de esa solicitud vuestros detalles educación experiencia profesional el proyecto de movilidad que queréis presentar que queréis defender la descripción de este proyecto explicar su relevancia en relación con esas con esas prioridades los resultados que esperáis conseguir y es importante también como habéis visto en anteriores ayudas los aspectos de sostenibilidad documentación brevemente currículum vitae a diferencial del porfolio el currículum vitae sería como vuestro currículo a nivel de educación y formación y en el porfolio es vuestra trayectoria artística o más relacionada con el sector y con el proyecto que estáis presentando ¿de acuerdo? la prueba de que contáis con ese panel internacional esa carta de colaboración prueba de legal de residencia porque al igual que todas nuestras ayudas ha de recibir en algún país participante del programa y en el caso de que vayas a solicitar alguna de las ayudas extras como la de discapacidad o de familia pues necesario también justificarlo en cuanto a me falta una diapositiva pero bueno creo que me lo sé de memoria las ayudas para organizaciones de acogida esto funciona a la inversa es decir si vosotros queréis acoger en vuestros espacios o en colaboración con otros agentes de aquí queréis llevar a cabo un proyecto de residencia literaria un proyecto para acoger a diferentes editores iniciar colaboraciones etcétera que sepáis que también es posible en esta segunda línea de organizaciones de acogida aquí los tiempos cambian hay tres categorías unas de mayor duración dentro desde los 20 días a los 3 meses luego de 3 a 6 meses y luego puede durar hasta 9 meses el presupuesto para cada categoría cambia normalmente las de mayor duración tienen un menor presupuesto se apoyan más las de corta y mediana duración y ahí los gastos que cubren es por un lado podéis invitar hasta un máximo de 5 artistas o profesionales de la cultura todos tienen que realizar el proyecto residencia al mismo tiempo ¿de acuerdo? y también los gastos que va a cubrir esta ayuda son por una parte a la organización de acogida le aportan una dieta diaria que si no recuerdo mal estaba en torno a los 35 euros pero atención con estos 35 euros lógicamente no vais a tener que pagar gastos ni dietas de los artistas los gastos de transporte y las dietas de los artistas o profesionales los recibís aparte para transferírselos a los artistas vosotros como entidad recibís la dieta de 35 euros por día y por artista que tengáis y la ayuda económica para los artistas para su transporte y su dieta diaria la recibís vosotros y se la transferís a los artistas seleccionados ¿de acuerdo? los objetivos son similares a las ayudas de movilidad pero aquí se ha incorporado un quinto que se debe transformar y contribuir al cambio social que está relacionado con la Unión Europea en Bauhaus que no sé si habéis escuchado hablar de esta línea de la comisión pero básicamente para proyectos relacionados con arquitectura urbanismo arte vincular las diferentes disciplinas artísticas para llevar a cabo un cambio social sostenible y como la propia comisión dice bello es importante que tengáis en cuenta que al igual que las ayudas de movilidad individual no es para financiar yo voy a invitar a cuatro escritores porque van a presentar sus libros en el festival de Santiago en el de Bilbao etcétera no es para que estas personas estén aquí bueno en vuestro espacio o en el de la institución con la que colaboráis para que lleven a cabo esa residencia conjuntamente y va más allá de presentar luego al final sus obras y su proyecto el que hayan realizado durante los días de la estancia hay dos fases en la primera fase de solicitud enviáis vuestra propuesta de proyecto y en el caso de que vuestro proyecto sea seleccionado ya os van a pedir más información sobre el contenido de la residencia el número de artistas incluso si habéis decidido seleccionar a los artistas porque tenéis la posibilidad de identificar con quién con qué profesionales queréis trabajar o hacer una open call una convocatoria abierta vosotros tenéis ya podéis decidir cómo hacerlo lo interesante de Card to Smooth Europe y por eso ah es que estaba desordenada aquí está lo pondremos bien en la presentación que os pasemos lo interesante de esta ayuda es que para aquellos profesionales entidades que a día de hoy todavía no tenéis esa red europea y os apetece dar ese paso es una buena manera de comenzar a trabajar a ese nivel porque al final una estancia en otro país te permite conocer a otros agentes entrar en contacto con otros colaboradores y puede ser la primera piedra para en un futuro animaros a participar o en un proyecto de cooperación o incluso también a través de estas ayudas podéis ver posibilidades para un futuro proyecto de circulación de obras literarias si vais a decidir estar en alguna entidad o centro relacionado con el ámbito literario y editorial es una manera de entrar ahí y dar el primer paso el Get Institute organiza sesiones ahora mismo no hay ninguna pero para que lo sepáis que aquellos proyectos de organizaciones de acogida que han sido seleccionados y que buscan artistas aquellos que no van a decidir quiénes son sus profesionales en las residencias aquellos que tienen convocatorias abiertas que lo van a hacer de esa manera hacen sesiones de matchmaking esto que quiere decir que presentan dan la oportunidad de que los proyectos de residencias se lo presenten a artistas y profesionales a título individual para que así las conozcan y si alguien está interesado postule entonces esto es interesante también que sigáis a Cartus Move Europe tienen sus propias redes etcétera para ver qué proyectos de residencias son los que se ponen en marcha y de esa manera quizás hay algunos en el ámbito de la literatura editorial en los que os pueda interesar participar a título individual y te paso redes a ver os contamos un poco también sobre la la convocatoria de redes aunque básicamente es algo es una línea muy 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 específica y yo empezaría diciendo que esta línea es para financiar redes europeas ya existentes y además con una gran dimensión europea lo decimos porque claro muchas veces uno piensa que esta línea le puede valer para crear una nueva red de colaboradores a nivel europeo y tal pero realmente no es el propósito el objetivo es impulsar las competencias y las capacidades desde los sectores culturales y creativos normalmente las redes se suelen centrar en un sector en concreto para pues abordar los retos y desafíos comunes fomentar el talento innovar por supuesto y bueno y todo lo que sea impulsar el desarrollo de esos profesionales y de ese sector cultural ¿no? Entonces bueno hay varias prioridades específicas que se ven aquí pues como por ejemplo empoderar a los artistas y profesionales de la cultura en sus sectores otro que tiene que ver más con las audiencias ¿no? con mejorar esa participación cultural y el rol de la cultura en la sociedad otra que tiene que ver más con desplegar el rol de la cultura en cuanto a lo que puede hacer para nuestro entorno y nuestro planeta ¿no? bueno otras que tienen que ver con fomentar la dimensión cultural en las relaciones exteriores de la Unión Europea porque como sabéis la cultura es un factor clave ¿no? para las relaciones exteriores y otro que tiene que ver más con la con la transformación digital ¿no? Entonces bueno esta línea financia proyectos que duran hasta 48 meses y la cuantía máxima de subvención es de 1.200.000 por los tres años de duración y eso sí el porcentaje de cofinanciación es mucho más alto que muchas otras ayudas nuestras puesto que llega al 80% ¿no? Entonces bueno en la convocatoria anterior porque estas no son convocatorias anuales igual que la de plataformas que ahora os enseñará Isabel no salen todos los años la última salió en el 21 y hubo 36 redes seleccionadas apoyadas ¿no? Una de ellas tenía coordinador español que es la European Dance House Network que lleva muchos años siendo recibiendo financiación que bueno la lidera esta asociación y hay otras entidades españolas miembros también ¿no? Bueno esta en concreto es para impulsar el sector de la danza y sus profesionales ¿no? Pero que realmente las redes son para cubrir todos los ámbitos de los sectores culturales y creativos ¿no? Y es verdad que a su vez esas redes también como pasaba antes con los proyectos de cooperación también ofrecen oportunidades dentro de las actividades que desarrollan para que otras organizaciones o entidades o profesionales se puedan beneficiar ¿no? Para ver los resultados sobre estas redes beneficiarias pues bueno lo mismo ¿no? remitiros a nuestra página web y también a la página de la Comisión Europea y en redes sociales como decía para ver esas oportunidades que se pueden desarrollar incluso a nivel individual o profesional para participar en alguna de las actividades que proponga la red y también como organización incluso bueno si identificáis alguna red de vuestro sector que puede ser de interés también para dirigiros a ellas porque no son exactamente subvenciones operativas pero de algún modo si vienen a serlo ¿no? Lo tienes que plantear como bueno con un proyecto concreto y acotado en el tiempo pero al final les permite financiar pues prácticamente su actividad diaria ¿no? Entonces aquí os mostramos una red en concreto que es del ámbito literario RISE en concreto centrada en los editores y el título le viene por los objetivos ¿no? de impulsar la residencia la innovación y la sostenibilidad para impulsar el sector de los libreros entonces bueno reciben una subvención de más de 650.000 euros el líder es la Federación Internacional Europea de libreros que tiene sede en Bruselas que representa más de 25.000 libreros de toda Europa y cuenta ya con un socio español que es la Cegal ¿no? la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros ahí os dejamos la información por si queréis echar un vistazo a sus actividades o incluso plantear alguna alguna colaboración ¿no? Aquí os recordamos también que la página la plataforma on the move es muy 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 interesante porque recoge todo tipo de subvenciones becas y ayudas que además las podéis seleccionar por por país por continente por sector cultural por tipologías de ayudas realmente es súper súper útil y además publican guías en concreto centradas en diferentes países la guía española se ha actualizado hace poco para la movilidad en España quiero decir además ha contado con apoyo de nuestro ministerio para esa actualización y en redes sociales son muy activos y vamos yo creo que son la plataforma que más recoge todas esas oportunidades y ya doy paso a Isabel para acá a la última línea estamos ya a puntito de terminar pues plataformas al igual que ocurre con redes esta ayuda os la queremos presentar no para que vosotros postuléis directamente porque como ocurre con redes es para organizaciones paneuropeas que ya incluyen miembros de diferentes países del programa pero es muy interesante seguirlas porque al igual que ocurre con la anterior puedes unirte como miembro su organización puede participar en la plataforma y beneficiarse de una serie de actividades de formaciones de capacitación sobre todo en el caso de redes porque redes va más enfocada a lo que es la capacitación de los sectores creativos a impulsar su crecimiento a trabajar también en necesidades y retos de los sectores para ponerse de acuerdo y también de alguna manera presionar para que a nivel europeo se implementen acciones que ayuden a esos sectores en concreto las redes de alguna manera están realizando esa labor las redes europeas pero en el caso de plataformas esta línea está dirigida a impulsar la promoción y circulación de artistas emergentes en toda Europa compartir programaciones etcétera y dar sobre todo apoyo a artistas emergentes me preguntaréis ¿qué son artistas emergentes? bueno las propias plataformas tienen que definir que es un artista emergente para ellos porque no estamos hablando de un tema de edad sino también de trayectorias que por diferentes razones son carreras que aún quizás no se han impulsado entonces en este sentido las plataformas van más dirigidas a los creadores a los creadores y a la dirección artística de determinados centros instituciones para poner en marcha esa circulación de nuevas obras y nuevos artistas esta es la diferencia principal en el caso de plataformas en la anterior convocatoria se seleccionaron 16 y entre ellas hay plataformas de diferentes sectores porque también esta convocatoria pretende cubrir los diferentes sectores culturales y creativos aquí tenéis un ejemplo de una en concreto sobre diseño que está liderada por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña pero existe una que creo que creemos que os puede interesar no sé si sigue chan de pólvora por aquí todavía pero esta en concreto es Versépolis es una plataforma que va destinada a apoyar la poesía europea además es una plataforma que al igual que ha ocurrido con el proyecto CELA como ocurre con el proyecto CELA que ha comentado Carolina se inició en el anterior programa o sea ya tiene una trayectoria consolidada y en cada fase han ido incorporando nuevas áreas de trabajo y nuevas actividades entonces esta plataforma que comenzó en 2022 pero como os he dicho continúa con la labor previa estará en marcha hasta 2025 pero sospechamos que probablemente vuelva a ser beneficiario porque la convocatoria de plataformas se cerró en enero ahora estarán en fase de recibir solicitudes etcétera de evaluación y generalmente aquellas plataformas que se han presentado en convocatorias anteriores aquellas que han tenido unos resultados y un impacto bueno normalmente vuelven a recibir apoyo entonces no podemos ser aquí pitonisas pero Versépolis ya tiene una trayectoria bastante consolidada y quizás se vuelvan a presentar y probablemente vuelvan a ser beneficiarias entonces es interesante seguir a Versépolis si estáis en el ámbito de la poesía especialmente porque tienen una red de festivales 36 festivales de 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 la que forman parte dos festivales estatales el festival poetas de Madrid y Barcelona Poesía se pueden incorporar nuevos miembros a las plataformas como he dicho por eso creemos que también es interesante que las tengáis en el en el radar y básicamente lo que pretenden es generar esa conexión entre poetas emergentes agentes editoriales festivales literarios y audiencias ¿no? a través de residencias a través de programas de de networking se hizo recientemente una de sus actividades en la fundación telefónica de hecho con presencia de autores de poetas de diferentes países y como ocurre con redes las plataformas a veces también sacan sus propias convocatorias entonces a título individual vosotros como profesionales o en representación de vuestra organización os puede interesar seguirlas para ver qué oportunidades están poniendo en marcha ¿no? y presentar y presentaros ¿no? esta línea pues en el mismo sentido de Car2Smoove Europe os da la oportunidad de comenzar a dar pasos ¿no? para entrar en la esfera europea y a partir de ahí pues ir poco a poco creando contactos y abonando un poco el camino ¿no? para una posible cooperación europea a través de nuestras ayudas o a través de otros proyectos y ya por último bueno penúltimo esta es una plataforma que no es de Europa Creativa que es un proyecto piloto de la de la Comisión Europea pero consideramos que también es útil que la conozcáis Creative Unites se inició con con la pandemia y es una plataforma en la que encontráis bastantes recursos relacionados con con financiación con formación ofertas de empleo becas recursos sobre diferentes temáticas incluidos recursos sobre propiedad intelectual es una manera también de estar al día ¿no? de ver que se está haciendo a nivel europeo y hay también bastantes oportunidades en marcha y ahora sí que por último y que probablemente conozcáis el premio de literatura de la Unión Europea que forma parte de Europa Creativa ya sabéis que es una una iniciativa anual desde 2009 y premia a autoras y autores europeos emergentes y es de alguna manera lo que pretende pues es celebrar esa diversidad lingüística que existe ¿no? dentro de los países participantes del programa no solo los 27 Estados miembros sino también el resto de países está coordinado esto a título informativo porque hay mucha gente que nos contacta para preguntarnos cómo funciona este premio ¿no? entonces está coordinado por la Federación de Editoras la Federación Europea de Editores que si no recuerdo mal creo que la Asociación Galega de Editoras participáis ¿no? estáis dentro y la Federación Internacional y Europea de Libreros que exacto sí que lideran el proyecto de Raiz Book Selim este es el consorcio que coordina el premio cada año en febrero de hecho hace poco se presentaron los nominados para este año en febrero se presentan a 14 escritoras o escritoras que son nominados a nivel nacional por los países participantes de ese año en concreto porque no todos los años participan los mismos países ¿de acuerdo? cada son turnos creo recordar por ahí tengo la chuleta ¿no? son tres ciclos tres ciclos exacto tres ciclos entonces un año primer ciclo salen una serie de países que participan los escritores nominados los proponen las entidades participantes de esos países que en el caso de España es el gremio de editores es la institución que representa España y quien decide a qué autor proponer y en este año si queréis échale un vistazo está ya publicado en la web pues está Albania está Montenegro está Polonia España participó en 2022 que de hecho Jacobo Vergareche se llevó una mención especial con su con su novela Los días perfectos editado por libros del asteroide y quien otorga el premio es un jurado compuesto por siete personas representantes del sector editorial y del libro europeo entonces que sepáis que también existe esta iniciativa y se celebra cada año y sin más pues damos paso a preguntas sí tenemos aquí nuestra tarjeta que podéis cogerla y recordaros que bueno tenemos una newsletter donde cada mes no somos muy invasivas cada mes contamos un poco las novedades en relación con las ayudas con nuestras actividades algunos recursos también que pensamos que pueden ser interesantes y esto creo que es importante remarcarlo todas nuestras sesiones igual que la de hoy están disponibles en nuestro canal de YouTube entonces si queréis saber un poco más sobre alguna de las convocatorias que hemos explicado hoy tenéis toda la información disponible en nuestra lista de YouTube no obstante lógicamente si os surgen dudas relacionadas con requisitos proceso de solicitud incluso compartir vuestra idea de proyecto para saber si realmente va en la línea de la convocatoria etcétera estamos aquí para eso o sea es nuestro trabajo así que no dudéis en llamarnos en escribir un email si queréis andar un poco más en la consulta también podemos tener una reunión online en resumen que estamos aquí para asistiros que lo has dicho todo vamos que somos bastante accesibles que es nuestro trabajo no os cortéis en escribir llamar y preguntar y muchísimas gracias por seguirnos hasta el final y perdonad que si no me voy a sentir muy mal la otra editorial que fue beneficiaria fue Gato Sueco editorial que además estuvo en un caso práctico con nosotros el 15 de febrero porque tengáis una idea otras editoriales que han sido beneficiarias en el programa anterior tenemos Errata Nature tenemos Hispabooks libros del asteroide casi todos son editoriales pequeñas e independientes o sea que os animamos a Capitán Swing Siruela que es quizás un poco más grande Valparaíso para que bueno sepáis un poquito que tipo de editoriales han participado y han recibido la ayuda muchas gracias muchas gracias muchas gracias a a a a a Gracias por ver el video.